En este video, te mostraré cómo arreglar la red de Instagram. Error en la solicitud. Inténtalo de nuevo más tarde. Error esto puede ser un problema frustrante, pero lo guiaré a través de los pasos para resolverlo en solo unos minutos. Así que sin más preámbulos, saltemos directamente. Entonces, en primer lugar, abra su tienda Google Play y luego toque la barra de búsqueda en la parte superior y busque Instagram. A la derecha de Instagram, dirá Abrir o Actualizar. Si dice Abrir, eso significa que está utilizando la última versión de la aplicación Instagram. Si dice Actualizar, entonces debe actualizar su aplicación de Instagram lo antes posible porque actualiza su aplicación a la última versión. Corrige este tipo de errores relacionados con la red. Y una vez que haya actualizado su aplicación, vaya a su configuración, desplácese hacia abajo y toque Aplicaciones. Si luego toque esta barra de búsqueda en la parte superior y busque Instagram. Cuando esté en esta pantalla, toque Almacenamiento y luego desea borrar los datos de la aplicación. Después de eso, regrese y toque Permisos. Desea dar permiso para todos estos. Una vez que haya hecho eso, reinicie su dispositivo Face y luego vuelva a iniciar sesión en la aplicación Instagram y debería estar listo para comenzar. Así que eso es todo para este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este video te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para más tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.